La Unidad de Carreteras del Estado en Guadalajara está colaborando en la desinfección de estaciones de servicio y en calles y polígonos industriales de una docena de municipios de la provincia. Los camiones de las empresas concesioneras del servicio, que se encargan habitualmente de esparcir sal y retirar nieve de las carreteras, se están utilizando estos días para baldear con solución desinfectante. Dicha solución ha sido aportada por la Diputación de Guadalajara y por los propios ayuntamientos. La limpieza viaria está considerada como una acción de especial importancia en la acción de la carga viral que puedan contener las vías públicas de los municipios.